Radio de Coordinación Política, Hugo Rossi, de la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Buen día y gracias por atenderlo. Los saluda Juan Carlos Cuesta en Rufino. Buen día, Juan Carlos. ¿Cómo anda usted? Bien, acá, con un lindo día, por suerte. Bueno, por aquí también, y queríamos charlar con usted, dado a... Hace un rato estuvo el Intendente de Rufino, aquí en los estudios, y me comentaba que había estado visitándolos también ahí en Buenos Aires. A la vez está muy contento porque es una realidad el tema de uno de los caminos que hemos tenido, una situación bastante difícil en Rufino. Recordar que se firmó ese convenio y me decía esta mañana que ya una parte se está realizando. Sí, así es. La verdad que desde hace un tiempo venimos trabajando muy cerca del Intendente de la Tansi. Es un Intendente muy práctico y que enseguida se movilizó y vino hasta Buenos Aires para gestionar nuestra asistencia. Y sí, puntualmente él nos planteó la necesidad hace un tiempo de recibir una ayuda con la reconstrucción y el mejoramiento de algunos caminos rurales de Rufino. Bueno, rápidamente lo gestionamos, él nos presentó todas las cuestiones técnicas y sí, así es. Hace unos días vino para acá, estuvimos de vuelta en la oficina conversando con él y ya nos mostraba las imágenes de las primeras obras que se están haciendo. Creo que ya llevan algo más de 3.000 metros de obra. Mejorado el camino, así que, bueno, la verdad que por lo menos pudimos llevar una pequeña asistencia que aporte a toda esa zona que estuvo tan castigada, ¿no? Sí, camino rural municipal número 6 de Rufino que lleva hasta una escuela y a la vez también es una calle para nosotros, ¿no? Que se vincula a una zona productiva y esto es muy importante para Rufino después de haber sufrido situaciones con caminos que probablemente no se podían transitar. Claro, nosotros desde el Ministerio de Industria de la Nación lo que hacemos es llevar asistencia, en este caso, para caminos a diferentes municipios y algunas provincias. Obviamente sean transitados por productores agropecuarios, ¿no? Por los cuales pasen granos, hacienda, leche o producciones intensivas como pollos, huevos, etc. Pero también siempre tratamos de priorizar dentro de los caminos productivos aquellos en los cuales haya o conecten escuelas rurales o localidades o centros de salud para que los esfuerzos que se hacen desde el Estado Nacional se prioricen en los caminos más utilizados, ¿no? La realidad tiene 400.000 kilómetros de caminos rurales entre los secundarios y los terciarios y obviamente siempre las zonas de mayor impacto son las de mayor producción agropecuaria porque son caminos que se utilizan mucho, sobre todo en épocas de cosecha. Y bueno, con nuestro programa intentamos entender las prioridades. ¿Es usted ingeniero? Yo soy agropecuario y agropecuario. Bueno, doctor, entonces, ¿le podríamos explicar un poco a la gente de Rufino sobre lo que ustedes realizan desde la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios? Porque vemos unos cuantos convenios que han realizado. Sí, así es. Digamos, mi subsecretaría es la subsecretaría de Coordinación Política y entre otras direcciones nacionales, sin embargo, la de emergencias agropecuarias. La Dirección de Emergencias que nos organizamos hoy aquí administra, digamos, el Fondo Nacional de Emergencias Agropecuarias. Es un fondo que tiene dos patas, digamos. Por un lado, se utiliza para hacer prevención en zonas donde habitualmente hay eventos climáticos adversos. Nosotros podemos hacer pequeñas obras de infraestructura, como el mejoramiento de caminos, de canales o de compuertas, para prevenir futuras emergencias agropecuarias. Porque cuando llegue, ojalá no vuelva a pasar, pero, digamos, si vuelva a llegar una mala situación climática, por lo menos la pequeña infraestructura rural esté mejor preparada. Y, por otro lado, la segunda pata del fondo es la de crisis, digamos, ¿no? La de fondo anticíclico. Situación que... ...de este año, junto con otras provincias de la provincia, como Entre Ríos, Corrientes, Chacos, Formosa. Bueno, en realidad ya desde el año pasado, con el pico para mayo y junio. Ahí lo que hacemos es asistir también a las provincias o a los municipios con pequeñas obras de infraestructura o con asistencia directa a los productores. Por ejemplo, este año a Santa Fe le hemos transferido, es decir, es la primera provincia a la cual le transferimos, 55 millones de pesos destinados fundamentalmente a los productores tamberos. Como ustedes saben, en el momento de la crecida del Paraná y de las grandes lluvias de este año, la pasaron muy mal. Sí, tuvieron todos los tamberos también, hasta el precio, la comercialización. Ha sido muy difícil para ellos, ¿no? Aquí nos ha ocurrido un poco sobre el norte de la provincia de Buenos Aires la misma situación con los tamberos. Y bueno, en definitiva, es el mismo fenómeno climático. Y sí, el norte de la provincia de Buenos Aires llega a Medina, a Medina, a Medina, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el noreste, digamos, de La Pampa, Intendente de Aldear, Bernardo de Arrode, todos esos lugares, que vienen afectados por el mismo evento. Incluso algunas localidades de más del oeste, no tan al norte de la provincia de Buenos Aires, también, como Adolfo Alcina, Juan. Bueno, en todas esas, estamos llegando con asistencia desde nuestro fondo de emergencia. Y nos imaginamos que con esta situación del norte de la provincia de Buenos Aires, para ustedes ha sido muy complicado, porque es una situación tan grave, ¿no? Sí, además, la verdad es que nos ocurrió, bueno, ahora, sobre finales de año, y nuestro fondo, que es de 538 millones de pesos, es para todo el país, con lo cual, en fin, en fin, que un año como este, tenemos 16 provincias de emergencia agropecuaria, un fondo de 538 millones de pesos, obviamente, es un fondo muy exiguo, así que lo que fuimos haciendo durante el año, administrándolo, reservando una pequeña parte para, porque llegaba yo a algún inconveniente climático finario, que lamentablemente es lo que ocurrió, con el epicentro ese de General Villegas, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en Villegas también pudimos ya llevar asistencia al intendente Campana, dejamos también en Ameguino, en breve, con el intendente Telechea. Pero, claro, son paliativos, ¿no? En definitiva, sobre todo para esta zona de la provincia de Buenos Aires, la gran solución definitiva van a ser las obras de infraestructura tan demoradas y que, en caso, están lanzando, que también van a llevar unos años de construcción, ¿no? Claro, pero lo más importante de ustedes, aunque, por supuesto, General Villegas necesita obras de infraestructura, como usted menciona, lo mismo nos está pasando aquí, en el sur de Santa Fe, con el tema de la Laguna La Picaza, ¿no? Exacto. Que está en una situación, ya el tren no pasa más, ahora, si sigue lloviendo, lamentablemente, en 20 días, 30 días, se puede llegar a cortar la Ruta 7, hay una localidad, digo, de alviar, con agua en las calles, ¿no? O sea, se está viviendo, por la falta de obras también, en ese sector, una difícil situación. Pero yo lo que le quería mencionar es lo expeditivo de ustedes, porque aquí se ha comenzado, luego de la firma del convenio que se realizó aquí en Rufino, en forma muy rápida, el comienzo de obra, y usted me decía, 3.000 metros, hoy ya llevan 4.000, me han mencionado hasta este momento. Ah, bueno, qué buena noticia. Sí, el presidente de la Canxi, el otro día, hace 3 o 4 días, estuvo en nuestras oficinas de Buenos Aires, y nos hablaba de los 3.000 metros, se ve que en estos días han avanzado más. Yo sé que además ustedes tienen su fiesta ahora en unos días, y nosotros seguramente vamos a estar junto con mi equipo relevando esas obras, probablemente en el mes de diciembre, máximo enero. Pero sí, la verdad que, a ver, cuando los intendentes son expeditivos, presentan la información técnica de un proyecto serio, a nosotros de la Nación se nos facilita mucho el trabajo, a veces parece mentira, pero uno tiene toda la intención de llevar asistencia a los distintos municipios del país, así que en serio tenemos 2.100 municipios en Argentina, y muchas veces nos cuesta trabajar, porque a veces los municipios no tienen esa estructura de personal técnico que pueda elaborar los proyectos, no nos pueden enviar. Bueno, la verdad que hay que decir que en este caso, con Toscino hemos trabajado excelentemente desde el primer día, y así son los resultados, están a la vista, ¿no? Bueno, le quiero agradecer, doctor, y por supuesto, nosotros tenemos la radio al lado de la municipalidad, y si viene a Rufino, va a ser un gusto recibirlo aquí en la radio con unos mates. Encantado, cuando estemos fuera acá, entre diciembre y enero, seguro lo vamos a ir a visitar con el intendente y nos tomaron unos buenos mates. Tiene un excelente equipo trabajando, los pudimos conocer cuando estuvieron aquí firmando el convenio, además con todo el material que nos han brindado, por eso, muchas gracias, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes, para nosotros es fundamental poder tener un diálogo permanente con los medios de prensa locales, porque más allá de los medios nacionales, los locales son siempre los que conocen al productor, al vecino, a las personas que todos los días trabajan en el pueblo, y entonces poder llevar nuestra voz directamente allá, para nosotros tiene un valor incalculable, así que contamos con ustedes para seguir comunicándonos con la gente de Rufino, e inversamente les pedimos y les abrimos la propuesta de que todas las necesidades o comunicaciones que se canalicen alrededor de ustedes no nos van a llegar. Y agradecerle el aporte para este camino que es tan importante para una zona de productores agropecuarios para poder llegar a su campo, como así también el tema de la escuela. Exacto. Bueno, muchas gracias, Juan. Que pase usted un buen día, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Adiós. El doctor Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política, Dirección Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios de la...